La provincia de Panamá será fundamental en el panorama electoral para las elecciones generales del 5 de mayo, al concentrar una gran cantidad de ciudadanos con derecho al voto. Más detalles en la travesía electoral. Travesía electoral. Voto 24. Panamá es la provincia más poblada de la República de Panamá, con 1.439.575, según el último censo. La capital alberga el centro financiero más estable de la región, cuenta con un sistema de transporte del primer mundo. Panamá es una de las 10 ciudades más caras de Latinoamérica para comprar inmuebles. El precio promedio del metro cuadrado es uno de los más costosos de la región. Tanta riqueza no llega para todos. Las desigualdades en la provincia son evidentes. Panamá tiene el sexto peor salario mínimo de Latinoamérica. La economía informal es la forma de sobrevivencia de sus ciudadanos. El desempleo, la inseguridad, la recolección de basura y el acceso a la salud y a la educación son preocupaciones de la población. No es posible que tengamos muchas escuelas no terminadas, entonces creo que no es la educación que los jóvenes se merecen. La seguridad también es un punto muy importante. Y la salud, porque no tenemos insumos en los hospitales. Y eso es algo que necesitamos en la comunidad. Claman por soluciones a su realidad. Para mí se le tiene que dar prioridad al tema educación. De la educación van a surgir mejores oportunidades a nivel nacional y hasta internacional para las personas de mi comunidad. Un millón veintidós mil novecientos once electores de la provincia de Panamá escogen tres alcaldes, 25 diputados y 35 representantes. Yo le pediría a los diputados de mi circuito que tengan más empatía sobre las personas, no estén comprando votos, que por favor hagan leyes que en realidad ayuden al pueblo.